Él puede durar ahí un tiempo, yo estoy de acuerdo con eso, que él dure un tiempo ahí porque ellos han mantenido, independientemente de lo que usted pueda decir, que tiene sueldo alto, que tiene... totalmente de acuerdo contigo. Pero con la economía tú no puedes jugar, o sea, tú tienes que mantener una estabilidad económica, que tú te sientas seguro en la inversión, que tú cojas 10 pesos y tú digas, bueno, yo lo voy a invertir ahí, y esos 10 pesos tú los tengas seguro, Rubén. Piensa un poquito, no actúe mucho por las pasiones, porque a veces actuar por las pasiones es un poquito complicado. Digo yo, no sé. No es pasión, o sea, es un asunto de política, por ejemplo, de cuánto es la deuda del Banco Central. La deuda del Banco Central se habla de más de 11 mil millones de dólares. Sí, pero que... Para él mantener eso, ella va a ser deuda. Sí, pero... ¿Cómo te digo? ¿Cuál es el asunto? La diferencia... La realidad tiene que ser... Todos los gobiernos, todos los gobiernos que vengan aquí van a tener que endeudarse, y eso es así. Incluso Luis Abinader lo admitió cuando estaba en campaña. Todo ese tipo de manipulación, de mentira, de que la economía ha crecido un 9%, que ha crecido un 7%, entonces, pura pamplenera...